¡Hola, Olga! Hola ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué te pasa? No, hay que ir una gran gritación, yo adérico ahorita Nada, no, no hay nada, fíjate Nada Pero no vayas, hola, te costamos que no vayas ¿Ya no voy entonces? No, si no está pasando nada ¿Entonces todo está normal? Sí Yo una gran gritación, oye, les voy a ver Porque es todo demasiado No, 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 es que para qué contándolo Seguro que no pasa nada, Olga Sacarme la verdad que no va a pasar No, porque yo en verdad, a mí me dio no sé qué o ir hasta allá Qué bien, estoy ya como un obrito que se van peleando Vaya, sí, te voy a decir, te voy a decir un pleito, vaya, vaya, ya estuvo Pero no es mucho pedir, si te digo, ¿cómo está la cosa ahí? Casual, la Mari, está la cara, está regla y ya estoy ahí Pero yo, sí, pero yo me quise venir y... ¿Entonces voy a ir allá? No, 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 vaya Cuéntame, pues Es que ese día es bien feo La mañana, Dios, también, chumban, están haciendo algo de otra cosa O peleando, porque como que estaban peleando ese día Ya le dije que estábamos peleando Por reclamos, chambres y todo Imagínate, chambrecito ¿Ya ves? Supuestamente que el Lapa es el chamboso y no, también faltan Colonia Nueva Guayas Pero empezando por alguien Pero ya, casual En Colonia Nueva Guayas Ahí solo una persona vive No, viene más tarde Bueno, que anda acá Si vive una persona Ah, bueno, eso es lógica, es lógica Aquí se anda alguien Te voy a risar ¿Qué pasa ahí feo? No, es que esa X persona que usted acaba de me enseñar Anda un chambre, algo medio O sea que, no solo en Xirapas, hay un chambre No, ya Que hay chambre Sí Y hay una persona Que se corona ahí Ya me imagino quién es ¿Es hembra o varón? Bueno, sí, es hembra Obviamente que es hembra ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Yo desde hace días también he venido viendo unas cosas en ellas ¿Vas? Sí, ya me imagino que es que él hace de cositas Sí, yo una vez Ok, te voy a decir Estaba comprando en una tienda Pasó ella Esa persona, si es la misma persona Ya me imagino quién es Y después llegó a contarle a mi mamita Ahí en la casa Y yo estaba comprando en otro lado Fuera, a pensarme como que le encanta el chambre Si es esa misma Es chambrosa ¿Qué estilo es? Así no va a ser claro Bueno, para mi punto de vista, estilo es Pero al igual Si es esa persona sigue así Dos veces Dos veces Dos veces Y se ha trabajado Pero mira, yo quiero llegar aquí para la casa Guau Es una fuga de mi caprión ¿Qué es? Yo creo que lo pico piedra Sí, ya Yo estoy seguro que es la cara Guau No me lo imaginaba Pero ya lo hice Entonces esta también La cara Sí, la cara Esa, no entiendo por qué Se ganó la de chambre La de persona, la verdad ¿Qué pasa? No merecen ni estar en julapa No Ya estuvieran en la colonia de mayorín Pero bueno, ya me voy Ya está bueno Con gusto De nada Esta vista es fácil Esta vista es fácil La mami que estaba comprando Yo en la tienda Ya Porque gracias a eso Pues mi mamá ya no se preocupó Y se acostaron Porque llegué un poco tarde Ah, está bien Se lo agradezco Oiga ¿Quién fue por acá? No, yo estaba aquí ¿Por qué? ¿Por qué ando? ¿Y usted qué? No, yo fue acá Vení Como si me hubieran puya Ah, sobre esa puya No, no era nada ¿Seguro? Sí ¿Qué le pasa? No, un poco molesta Nada más Mire, usted pues Usted sabe que Soy su amigo Y puede confiar a mí Y puede platicar de eso Tal vez yo leí un poco Gracias Juan Pero prefiero no tocar el tema Mejor prefiero dejarlo así Usted sabe que Si me cuenta Pues Tal vez No hay problema Bueno Pues no creo Que prueba sea menos Pero Es mejor dejarlo así Porque la verdad Este Me siento bien Recordando eso Bueno Dice que le va a hacer bien Contarle a otra persona A otro amigo Y Pues Llevo un tiempo casi bien Porque contar las cosas Es mejor que ponerlas contadas Puede que sí Puede que sí Pues es que No sé Me sentí mal Porque Me probamos como alegro Como Olga En vez de andar Ni uno se las aguanta Por eso Después que pasaron ciertas cosas Vaya No sé qué No sé Amiga de ella ¿Está bien? No me tengo cuidado Por eso Más con la Olga Y bueno Más que todo Con la Mariela Porque es bastante comunicativa Pero dicen que yo soy la amiga No No Ya no Ok Siento amistad Les debería de brindar Pues yo las consideraba buenas amigas Y hasta las estuve aconsejando a la Mariela Y después de cuando salió Cuando les dieron que Estaba chandrosa Que con sus cosas se muera No No Pero claro Usted Las bichas Tienen que la amistad La brindara No Pues yo se les consideraba a mi amigo Por eso lo hice Porque no hay que ser así tampoco Pero Pues sabe que Somos amigos Sí No No Bueno Claro Claro De las parejas que han habido Pero están Las bichas Me merecen La amistad Que tienen A ver A ver Tal vez Algún día Se rega Que le entendí Porque sea Como usted Así Ya Si sientes Que te gusta Así Dejada Ella Que se me ha dado A ver Sí Pero Trate de Dejadla Un poco Porque Mariela Y Olga Son muy Pegadas Y pueden Inventar Algo Que Dejadla Dejadla Igual O sea Dejadla Si Ahí Pues Si Como le explico Trate de Alejarse Un poco De Porque Eso Que Están Haciendo Dejadla Nada Bien Porque La verdad Si yo siento feo Que le siento A todas las cosas Y sabes que No es verdad Pues Si yo también Siento feo Estar lejos de ellas Porque ellas Las hacían buenas Amigas Y todo Y ellas Y ellas piensan Pues lo peor De mí Se puede Haciendo Igual Amén Más a la Mariela Si Vamos a tratar De evitar Importar Lo que ella Diga No 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 Se me hace Sin tercuerza Si Te quería Ver Ay No Yo Soy la que ando Con hombres Que ando Con amigos Que ando Haciendo cosas Y usted Que está Haciendo ahí Parada De la De la Madre Si Si Que le pasa Que le pasa Y usted también Un gran traicionero No sabe A quien me había Del cuerpo Si Yo Le estaba Brindando Mi amistad Ah Ahora los amigos Así se agarran De la mano Porque yo no sabía Estábamos De la mano Tocándole Las chichas Que le estaba Tocando Yo no veía Que le estuviera Tocando Yo no veía Que le estuviera Tocando Mariela No No sea Así Mariela No Es que Ahí Está Mariela Que le pasa Si Eso es lo peor Todavía Porque lo que usted Me lo caiga Es sinvergüenza Porque lo que usted Me lo caiga Es sinvergüenza Yo No estoy casada Yo solo tengo No Miren Le voy a decir Otra cosa Juan Somos amigos Y Lo que usted Quiera pensar Me da Absolutamente Lo mismo Y a mi No me importa Como lo estoy Diendo Pero Pero Si usted Está diciendo Que solo tiene novio Por si no lo sabe El novio De una relación De noviazgo Respeta Porque imagínese Si como No Estamos haciendo Nada malo Para no tener nada malo Con él Va a andar Con uno Con dos Y con tres Yo solo Le agarré la mano Y le dándole mi apoyo yo no sabía si es que los amigos agarraron de la mano pero tampoco no lo supuestamente a comprar y no le ha invitado que le inviten a la mano correcto yo solo le agarré la mano y le dije que le pasó ahí porque se dan un montón solo eso pasó no estuvo tocando me la chicha como usted inventando pero sabe que es que se dé cuenta quizás eric por sus propios medios porque yo no me siento capaz pero no sé si por venganza lo podría hacer de ir a contar pero como le digo no se da absolutamente igual a que se no le importa yo sé lo que tengo con él y usted por mí puede hacer lo que sea pues eric le ha dicho vamos a hacer novio pero yo con mis amigos voy a darle la mano lo puedo que me estén tocando si no saben cuando lo creí así también es que no soy así mariela como no a ver qué hubiera pasado por eso usted ha salido así va no estoy diciendo de eso por vámonos caray de esta pero si váyanse justo ojalá no se les puede creer el parco ferma risa me cansa lo que ella diga qué barbaridad pobre elis que me lo estoy engañando a pasar con el reposito eso fue lo que más me dio un poquito también de risa ahhh Mariela diciendo de que ay que te pongo un gancho y yo solo enseñándole el morete estaba ahí pero vale que si pero vale que si si este dijo tratamente lo estábamos diciendo a Mariela yo con esa Mariela sinceramente voy a tratar de evadir la amistad si porque la verdad si se pasó se pasó un poquito y el qué usted siente algo por Juan y dice que siente algo por mí por usted sí pero por Juan nosotros somos amigos y porque ahí venía él hasta tradiciándola agarrando la de las manos me estaba viendo esto que tengo aquí pero aquí no estaba haciendo nada malo pero aquel día lo mismo hizo allá yo intentando defenderla usted me dijo como que yo estaba desde allí de metiche no servía para nada y ahora la veo con él y él mismo yo traté de pedir disculpas por eso que pasó aquel día aquel día ya dijo que él no le importaba no que era yo el que le importaba y ahora la veo con él eso sí es que me importa es usted no es él porque todos somos amigos nada más claro tu razón es que dijo la Mariela sí qué tiene que ver la Mariela aquí ustedes la están mencionando y la práctica es que no es pues sí pero usted viene ahí diciendo así no entiendes no entiendes pero qué es lo que yo vi entonces estoy diciendo yo no vi de nada entonces no vi de nada no vi de nada no vi de nada que venían solos platicando quién sabe de dónde estábamos platicando se lo acabo de decir platicando y por qué me estaba agarrando la mano claro eso es agarrar la mano tocarle eso de acá no pero tampoco y sólo un amigo iba a estar así de cerca de usted no pero no me estaba estaba haciendo nada me respondo así tampoco y esto es que no vi no vi todo lo que pasó antes no pasó nada malo qué confianza de novio qué confianza pero si no confía en mí también entonces no sé no sé porque ni siquiera me estaba ah qué bien y además aquel día usted dijo bien me acuerdo y todavía me lastima lo que oí allá vivo y en la práctica era con Carmelo no era conmigo pues sí pero entiéndame hablando usted hablando Juan hablando Carmelo que ya no se va a confundir ¿por qué me ofendió? ¿por qué me ofendió? lo hizo sin querer y le busqué pedir disculpas que no quiso aceptar sí pero te lo explica claro no no se va a arrepentir yo estoy seguro se va a arrepentir ¿por qué me voy a arrepentir? ya va a ver maestro ya va a ver porque si usted hace las palabras que usted dice dañan para también yo lo entendí todo y también después dañan también él confunde una amistad sí usted ve más que una amistad sí la amistad es coquetean tanto jajajaj ay porque yo lo veo como amigo nada más y me interesa en usted y usted bien lo sabe no sé por qué ayuda de él sí no lo es sí está bien entonces si usted quiere que por donde me ha tocado aquí que eso le falta de respeto a usted o es que no vea esto está bien entonces ya que no está bien no confía en mí ya veo que no confía en mí está bien mira mi entonces sí está bien está bien está bien si usted sea así que confía usted ya mamá usted también caiga cuando no tengo novio si tengo novio si tengo novio y le gustaría que yo viera que quisiérame hallar a mí con ella así casi abrazada no le estaba echando el trato no le estaba echando el trato no le estaba echando el trato no le gustaría oigan me gustaría hallarla hallarla ella sola conmigo practicante le gustaría qué casualidad que nosotros la encontramos y lo venimos juntos si usted puede no la encontró haciendo nada malo para que se dengan malas cosas si la encuentra ella si le puede hablar un poquito si usted qué haría si mirara así si son amigos no pasa nada no pasa nada si usted confía en eso no confía en mí porque si usted confía en aquella persona le va a confiar plenamente no le va a confiar todo porque digamos una persona venga y le diga mira que te puso aquí eso no entonces confía en mí entonces y si porque yo lo pide aquí yo me voy de acá no viejo nada no si usted venía sin ella no me voy para allá no no si a lo que estábamos junto yo me voy Lo que faltaba también